¿Qué es la jovencita que desapareció? No los pude encontrar. Lo que quiero es, y quería yo manifestar, es mi total apoyo a ellos. Hablé ya con la Fiscalía para darle seguimiento puntual. He pedido a la Fiscalía que no suelte el tema, que por favor nos ayude en ese sentido. Por medio de la policía estamos haciendo estrategias para cuidar a las mujeres. Llevamos a cabo Barrios de Paz. Es otro programa en el que ustedes estuvieron ahí presentes, donde tenemos ya un convenio con los transportes, con todos los del transporte público para cuidar a las mujeres. Créemelo que son temas que son complicados, pero aquí en Zapotlán a mí no me gusta que pase eso. Y jamás voy a hacerme omiso a esos temas. Voy a seguir trabajando por medio de seguridad pública para seguir cuidando a nuestra gente, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los adultos mayores. Aquí cuidamos a todos, no nada más a las mujeres, a todos. Pero ahorita particularmente tenemos un cuidado especial en el tema de las mujeres por lo que ha sucedido en estos días, que es un tema que está a nivel nacional, no es nada más de aquí. Pero que voy a seguir trabajando en ese sentido, armando estrategias con policía municipal y hasta donde esté nuestra competencia, créanmelo, que no voy a ceder. Que voy a seguir trabajando por la seguridad de nuestras mujeres y la seguridad también de nuestros jóvenes y de nuestros niños y de nuestros adultos mayores aquí en nuestra ciudad. En cuanto al incidente que ocurrió hace unas semanas con la violación de la chica, ¿qué es lo que hay hasta el momento? Puntualmente también nos dimos cuenta, tenemos nosotros el reporte de la policía, tal cual, cómo estuvo y cómo fue el suceso. Y inmediatamente también hablé yo con el fiscal y también con el delegado de aquí del Ministerio Público para pedirle el apoyo total para poder agarrar a esos delincuentes para que estén en la cárcel. O sea, ese tipo de gente no puede estar suelta. Pero también necesitamos la colaboración de la persona al presentar su denuncia y también aportar pruebas. Porque si no, de otra manera, por la justicia no avanza. Ahí ya sale de mi competencia. Todo el tema lo tiene el Ministerio Público. Yo lo único que hago es encargarle al Ministerio Público y estarle dando seguimiento de cuáles son los avances. Pero sí necesitamos que puntualmente los que son perjudicados en ese tema, en este caso esta jovencita que fue violada, pues que con todo demuestre las pruebas para que logremos agarrar a estos delincuentes y meternos a la cárcel que es de donde deben de estar y no deben de estar.